Te necesito Dios, gracias por estar junto a mi y gracias por sostenerme en todo momento Te necesito, necesito, necesito los escogidos de Cristo Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma, mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Te necesito, necesito, necesito Porque mi alma hoy se no está sentienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas Y en la tormenta, oh señor, tú eres la calma Mi calma Y cuando todo se hace a nido, nunca me falta Te necesito Porque mi alma hoy, señor, está sedienta Y tú eres ese mandanteal de agua fresca Eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Ven, 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 ven Yo clamaré en mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios, te necesito Te necesito Y este es el swing con dulzura Los escogidos de Cristo, de Justo Tejas Alabando, adorando Los escogidos de Cristo Oye Francis, viejito Esas trompetas para el rey ¡Ajá! ¡Sobor! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!